Bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Después de una, de un oral rapidito, más que nada participación, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que tienen que estar en la sala siempre teniendo lo que estamos hablando. Ahora, después de que se da el imperio caronicio, se va a presentar otro hecho muy importante. Vamos a, vamos a compartir la práctica, no, 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 no tanto práctica, sino la actividad que se dejó para que ustedes desarrollen. ¿Sí? Y vamos a compartir la práctica. Muy bien. ¿Esta es cierto, Lenquita? A ver, Aguilar Llama no está, ¿cierto? Arangurí tampoco está. Sí, profesor. ¿Arangurí estás, hijo? ¿Arangurí? Sí, profesor. Ok, Arangurí, cuéntame, hijo. Vamos a borrar. Es la pregunta uno, ¿a quién marcaste, hijo? Hace un ratito la hemos mencionado. Un ratito, Lucía. Arangurí. Dime, Lucía. ¿Estoy bien? Tú indícame nomás, Lucía. Ah, Carlos Magno, profesor. Sí. ¿Carlos Magno, seguro? Sí. ¿Lucía? Ah, no, no, a Carlos Martel. ¿Carlos Martel? La C, la C, me dice el profesor, la C, la C. Pues es correcto. Carlos Magno. Es correcto, la C, es correcto. Por ahí me dice el profesor, la C, es correcto. Es correcto, es la C, correcto. Muy bien. Los que marcaron la C, siendo contentos y satisfechos. El Tratado de Verdú, 843. ¿Estableció qué cosa? Dividir el Imperio Carolinche, ¿cierto? La C, la C, la C, muy bien, correcto, muy bien, muy bien. Tantación, su tarenta, me gusta. Me gusta. Me gusta. El Reino Franco fue la base del Imperio. Pueden activar su audio para que no se active varias veces el chat, si no se va a estar activa y activa. La 3D, la 3D, la 3D. La D, para olingio. La D, para olingio, ¿no? El Reino Franco fue la base del Imperio. Muy bien. Ahí está. La pregunta 4. La B. La B. ¿Lombrados? La B. La B, la B. Los lombardos. El humano acudió a un sirio del Papa León III cuando se vio amenazado por los lombardos. Correcto, es correcto, es correcto, es correcto. Correcto, es correcto. La pregunta 5. La B. La E. La E. La E. Lo veo. Luis II, el Germánico. Sí, la E. La B. La D. La D, profe, la D. La D. La D. La D, profe, la D. D, 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 D. La B. La D, la D. La D, 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 D. D. ¿Quién es la E? La E. La E. D, 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 D. D, 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 D. A Chillerico. ¿Ya? Y mientras, el creador del imperio caroligio, Carlos Magno. Muy bien. Ahí está, muchachos. Están pero, están como navaja ustedes. Están más afilados que me mandan así. A ver acá. Tienen un 15, muchachos. A su profe. Ya ves, un 15, me dicen. Ja, ja, ja. No, muchachos. Están tranquilos. Está bien. Ahí lo tienen. Tienen 5. Para un 20, ¿ah? Los que aman, ya ustedes chequean, ¿ah? Tienen 5 preguntas. Ya los que se han fallado en una, tienen 4. Está resuelto. Bien, campeones. Eso fue la actividad. Se sacaron un 20. Muy bien, muchachos. Está fundamental. Ya tenemos. Ahora tenemos que remontarnos a otra situación. ¿Qué pasa después del Tratado de Verdun? ¿Y qué pasa Europa? Se viene la segunda oleada de invasiones bárbaras. Tema que no, que vamos a solamente a mencionarlo en el siglo X. Carla, pero fácil, me lo puedes mandar. Mándamelo por este medio y nada más. Y listo. ¿Qué pasa con Europa? Europa va a presentar un sistema. Un sistema, o sea, quiere decir una organización. Algo va a cambiar. Durante este periodo de tiempo. Los pueblos van a sentir la amenaza de los nuevos invasores. Y eso no son los bárbaros, sino son un conjunto de antiguos que viene, practica la piratería, roba, maltrata y hace. Entonces, cuando ellos, cuando esta situación se empieza a dar, las coronas, ¿qué pasa con las monarquías? El rey es el rey, tiene sus súbditos. No tiene muchos soldados, pues. Y estas invasiones vienen con cargados con vikingos, altos, barburos, con características que portaban un montón de cosas. ¿No? Y nosotros vamos a poder visualizarlo acá. Vamos a dejar de compartirlo acá un ratito. Vamos acá. Un, 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 un. Morían y van a parar al Valhalla, llevados en volandas por las Valkirias. Allí habitaban unos tipos altos y rubios de ojos azules. Los romanos llamaban a la... Van a hablar de nuestros antepasados los últimos, ¿no? ...remotas y frías tierras norteñas, Escandinavia. Allí habitaban unos tipos altos y rubios de ojos azules habituados al frío. Escandinavia tiene un clima frío, pero moderado en comparación con otras regiones situadas en una latitud similar. Esto se debe a la influencia de la corriente del Golfo, que transporta agua templada desde el Estrecho de Florida. Escandinavia es conocida no solo por su frío, sino por los vikingos. Hoy en día casi todo el mundo ha oído hablar de los vikingos, un pueblo de feroces guerreros que se hicieron famosos por atacar las costas y remontar los cauces de los ríos con sus ligeros y veloces dracars o barcos dragón. Se les ha pintado de muchas maneras, y aunque causaron temor en toda Europa, ni eran tan brutos, o no más brutos que la gente de su tiempo, ni tampoco llevaban cuernos en los cascos, ni bebían vino del cráneo de sus enemigos. Eso forma parte del folclore y de la leyenda, aunque sin duda eran unos tipos duros y las crónicas de la época atestiguan el terror que generaban. Irrumpieron violentamente en el escenario europeo con el ataque a Lindisfarne, en el 793. Lindisfarne era un monasterio cristiano ubicado en las costas británicas. Los vikingos llegaron a estas tierras, mataron y esclavizaron a los monjes saqueando y rapiñando todo lo que pudieron. La estrategia que repitieron a lo largo y ancho de Europa era la llamada Estranjo, una especie de blitzkrieg o guerra relámpago vikinga. Empezaba con una primera incursión de espionaje para hallar el botín más jugoso y le seguía un ataque relámpago una vez desembarcaban en las playas. Los vikingos llegaron de esta manera al Andalus, el territorio de la península ibérica bajo poder musulmán, remontando el río Guadalquivir con sus dracars llegando a saquear Sevilla. El legendario Ragnar Lodbrok también remontó el Sena y sitió París al año siguiente. Años más tarde su hijo también llegó a Algeciras atemorizando a la población andalusí. Durante estos años se dedicaron a remontar los ríos de Francia y de la península ibérica sembrando el terror, desvalijando ciudades. Llegaron incluso a remontar el Ebro y sus afluentes secuestrando al rey de Pamplona. Los vikingos se esparcieron por toda Europa y ensancharon el continente. Rognón el Caminante, también llamado Rognón el Errante, llegó con un grupo de vikingos a Francia y el rey francés Carlos, apodado el Simple, no pudo contenerlos, así que llegó a un acuerdo con él. Rognón debía imponer lo suyo, pues se decía que medía más de dos metros, que pesaba más de 140 kilos y que no había montura capaz de soportar semejante peso. Rognón fundó el famoso ducado de Normandía y se estableció con sus hombres en el norte de Francia. En Italia, los vikingos de la dinastía Normanda acabarían fundando el Reino Normando de Sicilia. El origen de Rusia tiene que ver con los vikingos suecos que marcharon hacia el este y fundaron la Rus de Kiev. Estos vikingos rus también codiciaron las riquezas de la capital del Imperio Bizantino y llegaron a Constantinopla, donde se dedicaron al comercio de esclavos que raptaban en sus viajes. Por supuesto, intentaron tomar Constantinopla, pero no tuvieron éxito. Los pequeños dracars no tenían nada que hacer contra el fuego griego. Una sustancia incendiaria utilizada por el Imperio Bizantino. No obstante, el emperador bizantino, Basilio II, impresionado por su ferocidad, acabó contratando a algunos vikingos como guardia personal. Los vikingos eran excelentes marineros que también se lanzaron a la exploración en aguas atlánticas. Para ello usaban una embarcación llamada NAR, muy parecida al dracar, pero que permitía más carga y era menos maniobrable. El NAR se usó para colonizar Islandia y Groenlandia. Al mando de Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo, los vikingos también llegaron a las costas norteamericanas unos 500 años antes que Colón. En la isla de Terranova, los seguidores de Leif Erikson llegaron a fundar una colonia. No se sabe a ciencia cierta por qué finalmente los vikingos abandonaron estas tierras. Algunas teorías afirman que fue por el roce con los nativos y por conflictos internos. La religión vikinga bebía de la mitología nórdica, una colección de creencias e historias compartidas por los pueblos escandinavos. Los grandes guerreros cuando morían iban a parar al Valhalla, llevados en volandas por las Valkirias. El Valhalla es un salón donde se reúnen los grandes combatientes para prepararse para el Ragnarok, la batalla del fin del mundo. El Valhalla está situado en la ciudad de Asgard y custodiado por el dios Heimdall. El Bifrost es un puente de arco iris ardiente que une Midgard, el mundo de los hombres, y Asgard, el reino de los dioses. El gran dios Odín, el dios principal de la mitología nórdica, gobierna en Asgard donde se encuentra su trono. El hijo más conocido de Odín es Thor, el dios del trueno y fuerza. Los vikingos al principio reacios fueron poco a poco aceptando las creencias cristianas y en algunos momentos, en un ejercicio de sincretismo, llegaron a rezar a Thor y a Jesús. Nunca se sabe. El cristianismo fue ganando adeptos entre las mujeres, ya que ellas no entraban en el Valhalla. Sin embargo, el cristianismo les ofrecía una vida ultraterrena mucho más apetecible. Al final de la era vikinga, los escandinavos empezaron a construir sus iglesias en madera, conocidas como Stav Schirke. Se conservan algunas en pie en Noruega. Son una visita obligada para quien viaje al país. En 1066, el rey de Inglaterra murió sin dejar heredero. El anglosajón Harold Godwinson reclamó el trono, pero también lo ambicionaban dos vikingos, Guillermo el Conquistador y Harald el Despiadado. Se suele datar el final del periodo vikingo con la caída del rey Harald el Despiadado, que murió en la batalla del puente Stanford, o Stanford Bridge. Harald cayó, pero los vikingos normandos con Guillermo el Conquistador alcanzaron la victoria semanas después en la batalla de Hastings. Finalmente los normandos, de ascendencia vikinga, habían conquistado Inglaterra. La dinastía normanda gobernaría casi 100 años en Inglaterra, hasta que los Plantagenet subieron al trono. La era vikinga duró casi 300 años, pero los vikingos no desaparecieron, simplemente se fundieron con otras culturas. Muy bien, amigos estudiantes, y tienen la motivación para lo que vamos a hablar. ¿Por qué hemos utilizado este video de los vikingos? Con la finalidad de lo que ustedes entienden, están acechando, siglo IX, siglo X y siglo XI, están acechando los vikingos a toda la parte de Europa. Muy bien, profesor, será el Tratado de Verdún, 843, siglo IX, prácticamente. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá en el siglo X, profesor? Es el tiempo donde esta amenaza va a condicionar a todas las monarquías. Los reyes van a optar la opción de defenderse y protegerse de estas invasiones. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos soldados, necesitamos caballeros. Es aquí donde va a surgir una frase. Convoquemos a los nobles, o sea, a caballeros, para darle cierto territorio, la administración del mismo, pero que ellos nos brinde protección. Que ellos nos brinde protección, porque ellos tienen soldados, por lo tanto, que ellos nos brinden esa protección. Las coronas, al no tener soldados, optaban por ellos. Pero también tenían una vieja costumbre franca. Los francos, recuerden ustedes, que repartían su territorio entre todos sus herederos. Los feudos, los reyes de la monarquía del tiempo feudal, también van a ser lo mismo. Al dividir esa administración, al realizar esa actividad administrativa entre los hijos y repartir los feudos en los territorios, en cada uno de ellos, va a dar surgimiento a un sistema político, conocido como el feudalismo. El feudalismo va a surgir en este tiempo, y va a ser un condicionante para, como se dice, el desarrollo de nuestra historia universal. ¿Por qué? Ahora no solamente ello, sino también va a tener sus orígenes en la antigua historia romana. Al regreso de estos minutos, ya vamos a ir entrando en detalle, ¿no? Cómo se presenta toda la trama, ¿no? Con relación a esta parte de la historia universal, y sobre todo, pues, para el tema del día de hoy, ¿no? Que vamos a hablar acerca del feudalismo. Al regreso, vamos a continuar. Pasamos a asistencia, rapidito, nada más, ¿no? Y por acá llamo a Ayala. ¿De Cerro Porto Carrero, Patrick? ¿Casanova? Presente, pues. Charco Alca. ¿Chiroque Salazar? ¿Denzo Corrales? ¿Está? ¿Cueva Axel? ¿Cueva Axel? ¿Escobar Lozano? ¿Espinoza Raime? Preso, Lucero. Lucero, no sé si a mí le comentó, pero tiene justificación. Se ha ido al hospital. Lucero. Lucero Escobar. Lucero Escobar, justificó entonces. Sí. Listo. Este, Esquive Rodríguez. ¿Presente? ¿Presente? Presente. Ok, aquí. Parromeque está. Huarcai está. ¿Huarcaia? Presente, profesor. Núñez. Presente. Ok, no te preocupes, Núñez. Tranquilo. ¿Color Tegui? Puerto Carrero. Rivera. Y Sánchez Guerrero, que también está. Bien, muchachos. Los que no les he llamado es porque tengo su asistencia, ¿sí? Listo, muchachos. Vamos a este descanso de 10 minutos para volver a regreso y continuar con la clase el día de hoy, con el tema El Feudalismo.